Hola clase, vamos a revisar el pasado, ok? So, el fin de semana pasado, objetivo, to talk about the past. Let's review the past tense. Por ejemplo, step one, we take the infinitive, for example, visitar o comer. Second step, remove the infinitive ending, ok? Are, er, ir. And step three, are the correct ending, dispending on who is doing the action. Yo, tú, el, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. For example, the verb en are, es yo visité, tú visitaste, él visitó. Nosotros visitamos, vosotros visitasteis, ellos, ellas visitaron. Comer, ending en er, yo comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron, ok? Now, por ejemplo, for example, ¿qué hiciste anoche, ok? ¿Qué hiciste anoche? El verbo en, pretérito perfecto simple, so the past tense. Bueno, dice, hice, hice, sorry, muchas cosas. Por ejemplo, cuando llegué a mi casa, merendé una manzana y patatas fritas. Luego, then, me eché una siesta, ok? También, also, vi la tele, vi la tele. Every single verbo es en pasado. Cené con mi familia, cené, cené, cené. En presente es yo ceno, en paz es yo cené, ok? De infinitiv, cenar, to dinner, ¿vale? So, pay attention, and when you are talking about the past, you have to write every single verbo en pasado. Check the past tense, please. See you tomorrow and have a doble day. Chao, chicos.